Universidad Autónoma de Tlaxcala Universidad Estéreo En el centro del cuadrante Las noticias en Universidad 99.5 Diálogo a fondo Dos de la tarde con 17 minutos Gracias por continuar con nosotros Le recordamos que estamos en vivo Desde la calle 33 número 408 Por Universidad 99.5 Ya se encuentra con nosotros En este espacio informativo El maestro Aymundo Padilla Carro Director de la Escuela Secundaria Técnica Número 36 de la Joya Tlaxcala Muy buenas tardes maestro Buenas tardes Bueno pues para que nos comente Acerca de esta oferta educativa Y lugares que tiene aún en el turno vespertino Sí muchas gracias Antes que nada buenas tardes Quiero agradecerles este espacio Que me han brindado para poder ofertar A mi escuela La Escuela Secundaria Técnica Número 36 de la Joya Se encuentra ubicada Atrás de la clínica del Issste Hoy en día brinda un servicio de calidad Nos hemos organizado Entre todo el personal de la institución Para que nuestros jóvenes Que cursan la educación secundaria Bueno primero estén seguros Y logren los aprendizajes Que se han planteado En el plan y programa de estudio Nuestra escuela se ha organizado A partir de Bueno tiene primero, segundo y tercer grado Invito al público en general A que lleven sus niños Al turno vespertino Porque es un espacio Aunque es en la tarde Es un espacio que nos hemos Fortalecido mucho Tenemos talleres Los talleres se han fortalecido Con los clubes Y bueno Tenemos algunos Algunas actividades Donde los alumnos Este Desarrollan Todo su potencial No solamente La cuestión de la aprendizaje Sino Hay actividades Este lúdicas Ahí tenemos pintura Tenemos robótica Tenemos este Ajedrez Tenemos Ahorita Estamos organizando Un club de De fútbol Para que los alumnos Este Fortalezcan los valores También se da cuenta Como parte De esta oferta Que se cuenta Con personal capacitado Entre otras cuestiones Como laboratorio Biblioteca Si Contamos con cuatro Talleres Son laboratorios De tecnologías Estos laboratorios Están fortalecidos Con otros clubes El gobierno federal Nos ha dado La encomienda Que los jóvenes Fortalezcan Su persona A través de estos clubes Contamos con 12 clubes Cada uno de ellos Distribuidos En los talleres Pero al mismo tiempo Este Tratamos De que nuestros jóvenes También este Estén incluidos En todos los aspectos Tenemos este Un equipo de UCER Interdisciplinario Que nos está apoyando Con los niños Que tienen alguna discapacidad O tienen problemas De aprendizaje ¿Cuántos son los lugares Que se tienen En el turno vespertino? Mire Todavía contamos Aproximadamente Con 40 lugares Este Lo ponemos a la oferta Para que los papás Que todavía no han logrado Incrustar a sus hijos En la educación secundaria Nosotros les Les brindamos Este servicio También quiero comentar Que es muy fácil llegar Estamos A Medio kilómetro De la capital Del centro Y este Hay mucho Servicio De transporte Tenemos el apoyo De la policía Estatal y municipal En la seguridad Para que los jóvenes Que van en la tarde Pues tengan Se sientan seguros Y estén seguros ¿Cuáles son los requisitos En este caso Para registrarse con ustedes? Sí, mire Estamos pidiendo Del niño o niña Su CUR Su Este Su acta de nacimiento Su certificado de primaria También pedimos Que el papá Pues nos lleve Su copia De su credencial de lector Y una copia De Este De cuestión domiciliaria ¿No? El ciclo escolar Inició en el mes de agosto ¿No hay un retraso Para los niños Que puedan ingresar Pues en estas últimas semanas Del mes de septiembre? No No porque la idea Es quien llegue Ya en los últimos Momentos De la Preinscripción Perdón De la inscripción Trabajemos Con ellos De una manera Aparte Fortaleciendo Los aprendizajes De tal forma Que se regularicen Y al término Del mes de septiembre Se encuentren todos Ya al mismo nivel ¿Y hasta cuándo Se les dará acceso A estos jóvenes Para ocupar Estos 40 lugares Que ya mencionan? Sí, la Secretaría De Educación Pública Nos ha marcado A través de certificación Que tenemos Hasta el día 29 de septiembre Para cerrar Ya nuestras inscripciones ¿Alguna vía De contacto Con ustedes Para que se comuniquen Los estudiantes O padres de familia? Sí, tenemos El número telefónico De la escuela Que es el 46 29748 46 1932 Y por el Facebook Ponen técnica 36 Tlaxcalde Y todas las actividades Que nosotros realizamos Se encuentran en esa página ¿Algo más que desea Agregarnos? Pues solamente Nuevamente invitar A los papás Que todavía no Han incluido A sus hijos En la educación secundaria Que se acerquen Van a ver Que no les vamos A defraudar Buscamos que todo Salga de la mejor manera Estamos bien organizados Estamos bien fortalecidos Con el personal Tenemos personal completo Y yo creo que Lograremos que los jóvenes Logren el objetivo Que es aprender Muchísimas gracias Maestro Raimundo Padilla Carro Director de la escuela Secundaria técnica Número 36 De la joya En Tlaxcala Por haber estado con nosotros Gracias Les agradezco mucho A ustedes